¿Fueron esas las causas de su renuncia? ¿Logró cumplir los objetivos de su pontificado? Es la primera vez en la historia de la Iglesia que un Papa abandona su cargo. Este viernes 18 de octubre, 8 de la noche. ¿Qué es lo que impulsó a Joseph Ratzinger a tomar la decisión más trascendente de su vida? ¡Suscríbete al canal! ¡Habemos el Papa!